Y aunque yo me prometí Renunciar por siempre a este sentimiento Sigue aquí Nunca me fui ¿Cuántas veces tuve que ser fuerte? Pues mira, nosotros la verdad es que lo hemos dicho mucho Desde el inicio de la pandemia Fuimos afortunados en el sentido de que Como los tres vivimos en diferentes ciudades Desde hace muchos años Estamos muy acostumbrados a funcionar Y a producir a la distancia Entonces no fue tanto el cambio Ni fue tanto ajuste para nosotros a nivel creativo Pero sí definitivamente no tener shows Y no poder estar viajando Y no poder estar en contacto con la gente constantemente Que era nuestro estilo de vida Desde hace 15 años, un poquito más Pues sí, fue una locura Pero estar también en casa Y poder ver a nuestras familias Es una bendición Y así lo hemos tomado La verdad Sí, han surgido creo que muchas ideas de música El año pasado Las dos partes hicimos Cosas que tal vez de otra manera no hubieran surgido Y ahora pues obviamente con muchos planes Y por eso creo que es una bendición para todos El volver a estar juntos Para hacer un video juntos Grabar la canción juntos Y qué bueno que eso se quede Que por lo menos algo bueno salga De todo este tiempo tan difícil Bueno La verdad es un gusto Además de ser mexicanos Pues porque somos amigos ¿Sabes? Y porque hemos crecido juntos Y nos hemos visto desarrollarnos ¿No? O tú a nosotros y nosotros a ti Y creo Platicábamos en el camerino Que nos tardamos un rato En hacer esta colaboración Pero supongo que teníamos que encontrar La canción y el momento adecuado Entonces ahora estamos aquí Y estamos felices Eso Es eso Somos familia Nos conocemos desde que comenzamos Nuestras carreras Hace mucho tiempo Y creo que es algo Que tenía que pasar En algún momento Y que lo mejor es Hacer música con amigos Con familia Y creo que eso es lo que Más disfrutamos de esta canción Pues fue realmente algo que Como bien decía Chuy hace rato Al fin Creo que las colaboraciones Tienen que surgir Cuando hay una buena canción Creo que valía la pena De repente Cuando yo escuchaba esta canción Y tenía en mente El sonido de Rake también La voz de Chuy Y cuando ocurrió Hubo realmente Creo que una magia muy especial Que se nota A la hora de que La gente pueda escuchar La canción Y las armonías Y todo El video Que también creo que Es muy especial Este es diferente Así que bueno Con ganas de que la gente Lo vea Se complementan muy bien Sus voces Les lo estaba platicando Que se escuchan bien bonitas Juntos Como que O sea Sabía que Los dos cantan increíble Pero se escuchan bien bonito La combinación Nunca sabes Pues en realidad Sí Una muy buena mezcla Y además Sabes que El día de la grabación No siempre se puede Que los dos cantantes Puedan grabar El mismo día En el mismo lugar Y hicimos hincapié En hacerlo así Y creo que sí Hizo mucha diferencia A la hora de crear La maquia de la que habla Carlos en la canción Que estuviéramos los dos En el mismo estudio En el mismo momento Es totalmente cierto Porque eso Yo creo que No lo hacía hace No sé cuánto tiempo Un dueto O una colaboración Donde tú estás ahí Que entre los dos Nos ponemos de acuerdo Que vas a cantar tú Que canto yo Aquí hacemos armonía Y creo que De esa manera Entonces la construcción De la canción Fue mucho mejor Este Ahora que Que los tengo acá También La hola Que Para mí Escuchar Mi voz Al lado de De la voz de Chuy Con el sonido De los rakes Para mí Pues es Es increíble Porque yo los admiro mucho De toda la vida Como decía Habíamos empezado Las carreras Más o menos Al mismo tiempo Por ahí Del 2004 2005 Y Y ahora Pues Con todo lo que hemos vivido Hemos compartido muchas cosas Muchos viajes Mucha música Muchos escenarios Creo que Para mí Al menos Hay una ilusión Bien especial De escuchar Mi voz Al lado de ustedes En lo máximo Somos felices Feliz Cuántas veces Le pedí a la suerte Que cuando te volviera a ver Yo me pudiera convencer Que te he dejado de querer Pero no he podido ser Pero no he podido ser No he podido ser